¡Hola! Bienvenidos a Cocina Práctica con Claudia. Esta vez les traigo un rico y delicioso, pero sobre todo esponjocito, bizcocho. Un bizcocho con pocos ingredientes y fácil de preparar. Acompáñame a ver esta delicia de preparación. ¡Vamos! Los ingredientes que voy a necesitar. Tengo por acá 240 gramos de harina, harina preparada o como otros lo conocen harina todo uso. 200 gramos de azúcar blanca, 8 huevos medianos a temperatura ambiente. Sal de la cual voy a usar un cuarto de cucharadita o una pizca. Y esencia de vainilla de la cual voy a usar dos cucharaditas. Ahora lo primero que voy a empezar por hacer, voy a cernir la harina. Una vez que termine la voy a reservar. Ahora en el bol de mi batidor voy a agregar los 8 huevos. Acá lo pueden hacer en el batidor que ustedes tengan o también lo pueden hacer a mano, solamente que eso nos demoraría un poquito más. Una vez que ya tengo los 8 huevos en el bol de mi batidora, voy a agregar toda la azúcar. Voy a poner la pala de mi batidor y lo voy a llevar a batir a velocidad media-alta por unos 6-7 minutos o hasta que esto triplique su tamaño y tome punto letra. Acá faltando un minuto voy a agregar las 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Ahora han pasado ya los 7 minutos, esto me quedó listo como ven. Acá ya me quedó el punto letra o punto cinta como otros lo conocen. Ahora lo voy a retirar de mi batidor. Ahora acá voy a empezar a agregar la harina en 4 partes, lo pueden hacer en 3 o en 4 partes. Yo lo voy a hacer en 4 partes y con una paleta me voy a ayudar y voy a empezar a hacer movimientos envolventes. Y así voy a terminar de mezclar toda la harina, pero suavemente. Acá hay que tener bastante paciencia. Y así voy a empezar a agregar la harina, pero suavemente. Ahora acá voy a agregar el cuarto de cucharadita de sal. Y voy a terminar de mezclar muy, pero muy bien. Acá es importante que nos quede bien mezclado la harina con los huevos. Una vez que termine de mezclarlo muy bien, lo voy a reservar. Y también tengo precalentando ya mi horno a 180 grados centígrados por 15 minutos. Por acá tengo un molde de 15 centímetros de diámetro por 10 de altura. Al cual también le he cortado un papel manteca o un papel para horno a su medida. Y por acá tengo otro molde de 22 centímetros de diámetro con esta forma. Lo voy a enmantequillar y lo voy a enharinar. Esta preparación es para un molde de 24 centímetros, donde nos va a salir un bizcocho bien grande. O también lo pueden hacer en dos moldes de 18. Yo lo voy a hacer así, porque uno es para un familiar que está de visita y el otro va a quedar para mí. Una vez que termine, voy a retirar el exceso de harina. Ahora sí, una vez que ya lo tengo listo, voy a empezar a vaciar en los dos moldes hasta más o menos la mitad. Una vez que lo tengo listo, voy a empezar a darle dos golpecitos en la mesa para reventar todas las burbujas. Una vez que lo tengo listo, ahora lo voy a llevar a mi horno, igual a 180 grados centígrados por 25 minutos. Acá ya tengo mis dos bizcochos que ya están listos. Le echo la prueba del palito, el palito sale limpio. Este primer bizcocho demoró 25 minutos exacto y este segundo, el más pequeño, demoró 35 minutos. El tiempo va a depender también de la potencia de su horno. Así es que siempre hay que estar a partir de los 25 minutos, hay que estar metiéndole el palito. Si sale limpio, es porque ya está. Ahora voy a dejar que esto enfríe por unos 10 minutos para luego desmoldar. Claro que este bizcocho, si lo hacen en un solo molde, quedaría muchísimo más alto. Una vez que enfrió, lo he desmoldado y así me quedó listo estos dos ricos bizcochos. Ahora voy a partir uno para que vean lo esponjoso que está este bizcocho. Quiero que vean cómo se ve esponjoso y huele muy rico. De verdad que está muy esponjoso. ¡Wow! Ahora lo único que toca es probar. Ahora sí, esta es la parte que más me gusta. ¡Proba! ¡Wow! ¡Delicioso! De verdad, tienen que prepararlo. Está muy delicioso. ¿Vieron qué fácil fue preparar este rico y delicioso, pero sobre todo esponjocito bizcocho y con pocos ingredientes? Yo los invito a que ustedes lo puedan preparar para que lo disfruten de la misma forma que lo acabo de disfrutar yo. La verdad, es un bizcocho que no tiene pierna. Si ustedes lo desean tener más alto, lo único que tienen que hacer es hornearlo en un solo molde. Yo los invito a que lo preparen para que lo disfruten con toda su familia. Y si les gustó esta preparación, no dejen de suscribirse a mi canal y de regalarme un dedito arriba. Yo soy Claudia de Cocina Práctica y conmigo será hasta la próxima. ¡Nos vemos!